El Grupo Lima reitera que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos ni con la presencia de observadores internacionales independientes ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente que, en consecuencia, no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro que se iniciará el 10 de enero de 2019. También se respalda a la Asamblea Nacional como órgano constitucionalmente electo y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera profesionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones. Y para precisar más, la declaración señala de manera específica en su punto 2 que ratifica su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional elegida legítimamente el 6 de diciembre de 2015 como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela piensa a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera en forma provisional el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones democráticas.